Seguimos con más de Noticias 24. Las ISAPRES registraron la mayor salida de beneficiarios en más de dos décadas. El año pasado se retiraron del sistema 173 mil afiliados. Para hablar del complejo momento de las aseguradoras de salud privada, nos acompaña Gonzalo Simón, presidente de la asociación de ISAPRES. Gonzalo, como siempre, muchas gracias por este tiempo para conversar sobre estos temas. ¿Qué tal? Nicolás, encantado de hablar contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, primero que todo expliquemos por qué se da esto. La mayor salida de afiliados del sistema de ISAPRES en tantos años. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se explica? Sí, mire, en general, Nicolás, si tú ves la historia y los ciclos que han sucedido hacia atrás. Cada vez que se produce algún deterioro económico mayor o peor en el país, efectivamente se produce un crecimiento o un decrecimiento. Entonces, lo que viene sucediendo es que si uno mira los últimos meses de los resultados económicos, es que, por un lado, evidentemente el desempleo ha subido un poquitito, pero la inflación ha tenido un golpe muy importante en relación con el poder adquisitivo de las personas. Y eso unido a que efectivamente las ISAPRES tuvieron que hacer, conforme a lo que instuyó la superintendencia, hacer una modificación en la adecuación de los planes, lo que ha hecho es efectivamente que se produzca esta baja en el número de personas, pero que a medida que la economía se vaya recuperando, esa es la experiencia y lo que ha sucedido todos los años anteriores, a medida que la economía se vaya recuperando, lo que empieza a suceder nuevamente es que el sistema vuelve al crecimiento y al ingreso de nuevos afiliados. Para tenerlo claro, ustedes lo ven como un fenómeno estacional, dependiendo del contexto. Dependiendo de lo que está sucediendo con la economía, la economía va para arriba, efectivamente el sistema va incorporando más personas, las personas tienen más posibilidades de poder ingresar al sistema, la economía no va bien, en este caso las remuneraciones son las que han sido más golpeadas, el sistema efectivamente no puede seguir con el mismo volumen de beneficios. Claro, pensando también, por ejemplo, en una unidad de fomento en 35 mil pesos, para sumar también a esto. Ah, sí, efectivamente. Ahora, es buena la explicación desde lo que dice Gonzalo, porque en ese término depende de la coyuntura, pero la coyuntura que se da en el sistema de las aseguradoras de salud privada es completamente distinto a otras estrecheces económicas, digamos. ¿Cuál es el impacto, quizás no cuantificarlo, pero sí dimensionarlo, que esta fuga, esta salida de afiliados y afiliadas del sistema puede tener con las ya complicadas, si se apresa en términos financieros, que vamos a estar conversando también y profundizando? En general no tiene mucho efecto, Nicolás, la verdad es que este movimiento, porque al final los movimientos igual son movimientos que corresponden a un 5%, no son movimientos mayores que eso y por lo tanto no tienen mayor impacto. El mayor impacto y la mayor duda y preocupación que hoy día existe, más bien se refiere a la crisis que está viviendo el sistema por el reciente fallo de la Corte Suprema. Para pasar a eso, digamos que esto de la salida de afiliados no suma ya la delicada situación que vive la CISAPRE, digamos. No es el diagnóstico que nosotros tenemos, la verdad es que nos provoca una diferencia muy relevante, puesto que el movimiento, no obstante, son muchas personas. Como porcentaje del total, dado que son más de 3 millones de personas los que están en el sistema, no tienen un efecto muy relevante en el funcionamiento normal del sistema. Ahondemos lo que usted señalaba y ahí lo interrumpí, perdón, con respecto a la situación de la Corte Suprema, lo que han sido estos denominados supremazos en distintos elementos y que se espera claridad desde la superintendencia, desde las propias ISAPRE. ¿En qué terrenos está actualmente? También hay conversaciones desde el Congreso, con el Ministerio de Salud, hubo una bajada desde la asociación en esta mesa de conversación, algunos decían de negociación con el gobierno con respecto a medidas para subsanar la crisis que se vive el sistema de ISAPRE, que involucra a más de 3 millones de afiliados. ¿En qué terrenos está actualmente, Gonzalo? Mira, Nicolás, hay que tener presente lo siguiente, que hoy día no hay ninguna duda que hay una crisis. Si uno ve ex superintendentes, han dicho lo mismo, ex ministros, han dicho lo mismo, los prestadores, han dicho lo mismo, el colegio médico, han dicho lo mismo, las asociaciones de enfermos, han dicho lo mismo, académicos, han dicho lo mismo... Ya no hay duda que hay una situación de crisis a la cual hay que abarcar, que tiene que ver con este fallo, un fallo que mandata a la superintendencia a establecer un mecanismo que ponga en práctica el fallo, y por otro lado, reiteradamente, la ministra Vivanco, como vocera de la Corte Suprema, ha indicado que al poner en práctica la metodología que se vaya a utilizar para que el fallo opere de aquí en adelante, simultáneamente se tienen que mantener todos los equilibrios para que el sistema privado pueda seguir funcionando. Este no es... Claro, pero ella ha dicho también, la ministra Vivanco, la ministra Vivanco, la Corte Suprema, perdón Gonzalo, claro que la idea no es que el sistema privado termine, que subsista, pero que las partes se tienen que poner de acuerdo en la ejecución, en este último, que tiene que ver con las tales factores, con la retroactividad que sería el reingreso de esos dineros a los afiliados. ¿Se pueden poner las partes de acuerdo, Isapre, Superintendencia, porque se ve que ha sido bien complejo ese tema? Efectivamente, Nicolás, nosotros nos retiramos de la mesa de trabajo, no es que nos hayamos retirado, más bien congelamos nuestra participación, por lo siguiente, número uno, nosotros ya iban dos meses desde el 30 de abril, que es la fecha en la cual el fallo se emitió, y veíamos que participábamos en reuniones sistemáticamente, pero no había avance alguno respecto de contar con alguna medida que uno dijera esta medida va en el sentido correcto para hacerse cargo del fallo y al mismo tiempo contener las coberturas de los afiliados, que es lo más importante de esto. Y simultáneamente, Nicolás, lo que aparece es un concepto y una idea planteada por el Ministerio de Salud de un proyecto de ley para reforzar al FONASA en caso de que hubiera alguna quiebra de Unisapre, lo cual son señales que en realidad son preocupantes desde el punto de vista del sector, desde el punto de vista de los afiliados, en cuanto a si van a poder o no seguir recibiendo los beneficios que están recibiendo al día de hoy a través de la institución que ellos libremente escogieron. Para la asociación, este eventual proyecto que habla a grandes rasgos, podríamos ir más en detalle, pero se plantea lo que podría ser un seguro complementario con tarifa plana, es decir, el 7% del cotizante que llega a FONASA, pero con un adicional que se toma en ese sentido. ¿Para ustedes eso es una señal de que el Ejecutivo busca que el sistema de Zapres caiga definitivamente? ¿Lo han notado así? ¿Por eso congelan su participación, como dice? Lo que nosotros hacemos es que congelamos nuestra participación a la espera que el gobierno en la misma mesa presente cuáles son las medidas que se van a tomar, los caminos que se van a seguir, que ha elegido la superintendencia y el Ministerio de Salud para poner en práctica el fallo y al mismo tiempo mantener los equilibrios, que es lo que tenemos nosotros los afiliados del sistema de Zapres que están esperando. Dado que no veíamos hasta el momento esa situación, lo que hacemos es congelamos a la espera de recibir eso. Esperemos que eso suceda. Mañana hay una reunión clave que nosotros pensamos que es muy importante porque se va a juntar, el Ministerio de Salud citó a los integrantes de las comisiones de salud, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, a conversar respecto a este tema y esperamos que en esa reunión se pueda disponer posteriormente evidentemente de mayor información respecto de cuál es la posición del gobierno en relación con este problema. ¿Deberían estar la ISAPRE en esa conversación con el legislativo en este caso? O sea, usted dice, está congelado la participación en la mesa, ¿se podría descongelar? ¿Le gustaría ser convocado? Obviamente no se puede convocar a alguien que congela la participación en una mesa de conversación, es lógico. No, este es otro grupo de trabajo, Nicolás. Sí, pero evidentemente es una de las medidas que está buscando el gobierno y quizás es la más latente, a la espera obviamente de que se haga pública y se conozca. Hay un diálogo que se está dando entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero deja de lado aquí el sector privado y el sector privado también se abstrae, digamos, de esto. Por lo menos lo que uno ve como ciudadano, me refiero. Nosotros estamos preparados para participar de todo tipo de acciones, actividades, reuniones, en la cual podamos colaborar y entregar todos los antecedentes y apoyos necesarios para poder enfrentar esta crisis y superarla. No tenemos ninguna restricción ni ninguna limitación en eso y estamos preparados para hacerlo en cualquier momento. Pero sí lo importante es que las mesas de trabajo que se constituyan, por ejemplo, las que estamos trabajando en el Ministerio de Salud, tengan por propósito efectivamente avanzar en esas medidas, que tengan por propósito proteger a los afiliados del sistema privado en que sus coberturas van a poder seguir operando de aquí en adelante y sus tratamientos van a quedar establecidos. Tenemos que hacer que el sistema de salud de Chile opere como tiene que operar, como ha venido, de tal manera de que se puedan en esos tiempos preparar una reforma, procesarla, tramitarla, ponerla en práctica y con eso superar los problemas que tiene tanto el sector público como el privado. Gonzalo, en lo concreto, para entenderlo también, ¿qué medidas esperan desde la asociación de ISAPRE? Para tenerlo súper claro, para pasar esta situación, esta crisis, como se llama. Primero, nosotros salvataje no buscamos. Descartan la bendición de un salvataje, que en algún minuto también se empezó a hablar. Sí, correcto. Se puede hablar de que hay un salvataje y en general se tiende a entender que el salvataje tiene que ver con recursos fiscales aportados, en este caso, a las ISAPRE. Nosotros no estamos hablando por ningún motivo de salvataje, no estamos hablando por ningún motivo de la incorporación de recursos públicos en el funcionamiento de la ISAPRE. La ISAPRE son entidades autónomas que funcionan en base a las cotizaciones de los cotizantes que libremente escogieron estar en una de esas y, por lo tanto, no hay salvataje. Nosotros lo que esperamos es trabajar sobre propuestas concretas respecto de los pasos que se van a seguir, las actividades que se van a seguir para poner en práctica el fallo y seguir operando y funcionando y otorgando los beneficios que las personas que están en ISAPRE o en día a día. Lo que estamos buscando son las certezas jurídicas de cómo tiene que operar el sistema para que pueda efectivamente seguir tomando todas las decisiones correctas y poder seguir otorgando los beneficios a las personas. Necesitamos, ¿no es cierto?, que se pueda lograr un equilibrio entre los ingresos, que son las cotizaciones de las personas, y los beneficios que se otorgan. Ahora, ¿pero cuál es la herramienta para lograr ese equilibrio, para finalmente concretar lo que es la definición de la Corte Suprema? Que, de hecho, en las últimas resoluciones que ha tenido la Corte Suprema se ha hecho, podríamos decir, una lectura entre línea de que esto no puede seguir, de que este tironeo entre lo público y lo privado sobre lo que son las ISAPRE, sobre la superintendencia, sobre lo que dijo uno u otro, pero finalmente no puede ser definido por un órgano que, con el respeto a la Corte Suprema, no es técnico en este tema, digamos, pero que finalmente es a quien se le deja la pelota en la cancha, digamos. ¿Cómo llegar a una resolución y, eventualmente, también una solución, pensando en los afiliados, como usted dice, son los que tienen que ser resguardados? Pero aquí también hay empresas con controladores internacionales que en algún minuto podrían demandar al Estado chileno. Y, de hecho, ya se empieza a hablar de eso. Sí. Efectivamente, Nicolás, lo que tú dices, a mí me parece que está en la línea correcta. El fallo de la Corte Suprema es muy claro en cuanto a que esa es la superintendencia. La superintendencia es la entidad técnica mandatada no solo a normar el funcionamiento del sistema ISAPRE, sino que a controlarlo y a fiscalizarlo. Y, además, ellos son los que conocen en detalle cómo operan estas instituciones. Por lo tanto, lo lógico es que ellos sean los que propongan ideas y mecanismos de solución. Nosotros lo que podemos hacer es que están aportando... ¿Pero ustedes ven una falta de voluntad, Gonzalo, con la superintendencia de salud en este caso? Nosotros, efectivamente, cuando participamos en la mesa de trabajo, la superintendencia estaba presente también en esas mismas reuniones y en esas mismas reuniones se iba intercambiando información. Nosotros tuvimos varias sesiones en esa mesa de trabajo en las que entregamos una tremenda cantidad de información, pero nunca recibimos de vuelta ninguna información concreta, clara, respecto de cuál iba a ser el camino que se iba a seguir. Y, evidentemente, nosotros somos las entidades reguladas y, por lo tanto, es el regulador el que tiene que hacer las propuestas de cómo poner en práctica este factor. Ahora, yo hace varios años que llevo siguiendo el tema de ISAPRE, nos ha tocado también conversar en varias ocasiones, y con esta superintendencia, ya anteriores superintendencia, independiente del color político del gobierno, siempre se ha visto este tironeo con la ISAPRE, pero las que no han cambiado son la ISAPRE. Obviamente cambian en términos de su estructura accionaria, pero la superintendencia cambia de cabeza, no ha sido la ISAPRE. Y siempre se ha visto esto, desde lo que fue el aumento exponencial de las judicializaciones, el alza de los planes, el tema preexistencia. O sea, tomando, por ejemplo, las palabras que tuvo acá en una conversación con el exministro de Salud, Jaime Maña, el Ixchel decía, el sistema de ISAPRE ya no va para más, y esto tiene que evolucionar a algo que ya no van a ser la ISAPRE. De hecho, hablan muchos de seguros complementarios. ¿Cómo se revisa eso? Lo dijo un exministro de un gobierno de otro color político. Para entender esto, o sea, esto se ha dado desde hace muchos años y llega a un punto crítico. Sí, mira, lo que tú dices, Nicolás, hay que mirarlo de la siguiente perspectiva. Efectivamente, se ha dado una judicialización, viene de hace mucho tiempo. Lo que hay que hacer ahora, ¿no es cierto?, es tomar qué es lo que dice el fallo. Recordemos que durante todo este periodo de tiempo, desde el inicio del año 2010, cuando sale el fallo del Tribunal Constitucional, lo que ha sucedido es que la superintendencia es la que se ha hecho cargo de esto, porque, no obstante, el llamado del Tribunal Constitucional fue que a los órganos colegisladores, eso lo dice expresamente el fallo, tienen que hacerse cargo de esto. Esto quiere decir que los gobiernos de turno, junto con los legisladores, son los que tenían que haber llenado ese vacío que dejó el Tribunal Constitucional. Dado que eso no sucedió, la superintendencia fue sucesivamente enviando circulares y normas que obligan a las ISAPES. Las ISAPES están obligadas a cumplir con las normas que establece la superintendencia. Fueron cumpliendo cabalmente con esa circular, incluso hasta la... Hay una última circular ahora, el 2019. Incluso la Ley 21.350 vuelve a refrendar el funcionamiento a través de ese mismo mecanismo y las ISAPES lo que han hecho es cumplir con eso. Y ahora lo que ha sucedido nuevamente es que se ha vuelto a mandatar a la superintendencia para continuar con el proceso de aplicación de las diferentes normas y que se haga cargo de este tema y lo corrija y lo modifique. Nosotros no somos legisladores, no podemos efectivamente hacernos cargo de eso. Ahora, ¿son protagonistas del sistema? Absolutamente, y por eso que nosotros cada vez que somos convocados al Congreso hemos concurrido, cada vez que nos han pedido opinión hemos otorgado opinión... Gonzalo, perdón, Gonzalo Simón, a lo que apunto yo y desde toda esta historia, entendiendo que aquí que participan distintos actores, pero concentrándose en el regulador y el regulado, ¿aquí hay una responsabilidad de que no hay ley para agua que finalmente solucione este tipo de problemas que se arrastran durante tantos años para el sistema? ¿No hay ningún tipo de autocrítica o responsabilidad de las propias ISAPES, digamos, entendiendo que evidentemente no tienen mucha acción directa en lo que puede ser en la tramitación o diálogo y publicación de una ley para esto? Han pasado de distintos gobiernos, insisto, de distinto color político. Sí, Nicolás, mira, efectivamente eso es lo que tú relatas es una consideración que hay que tener presente. La ISAPE son entidades muy reguladas, la ISAPE, su regulación está en la ley de salud. Recordemos que un cuarto de la ley de salud, del DFLO número uno, que es el que instaura el sistema tanto público como privado, está dedicado a la ISAPE y la ISAPE tiene que cumplir cabalmente con esa regulación y la ISAPE eso es lo que hace, acá están las regulaciones. El superintendente es quien tiene que poner las normas de tal manera en funcionamiento de eso, quien controla y quien fiscaliza. Las ISAPE son de las entidades más fiscalizadas, creo yo, del país. Recordemos lo siguiente, un ISAPE puede llegar a ser fiscalizada casi 200 veces en el año para que veas todo el volumen y por lo tanto lo que hacen las ISAPE es precisamente cumplir a cabalidad con las normas que la superintendencia va estableciendo. Evidentemente que nosotros vamos colaborando en todo lo que podemos, vamos haciendo llegar ideas y cosas, pero finalmente, evidentemente que es el regulador el que tiene que ponerle el práctico. ¿Pero la ley es mala? ¿Es deficiente? Nosotros pensamos que hay que hacer reformas en el sector privado y también en el sector público, pero para poder hacer reformas se necesita un sistema que esté funcionando, dar manera de darle tranquilidad a las personas que están recibiendo las coberturas que hoy día tienen y en forma paralela, en forma simultánea, que se vaya cursando una reforma importante que se haga cargo de todos los problemas que efectivamente tiene el sistema privado y que nosotros estamos dispuestos y abiertos totalmente a colaborar para que eso se pueda realizar. No hay ninguna duda que hay que hacer reformas en el sistema de salud. Por último, Gonzalo, y agradeciendo estos minutos, se nos estaba terminando el tiempo, ¿qué plazos quedan? Porque esta historia va corriendo reloj, ustedes han sido claros en términos de la delicada crisis que se vive en términos de las ISAPRES, de la posibilidad de que hay ISAPRES que quiebren, de que finalmente haya afiliados que no puedan tener un ISAPRES y tenga que ser absorbido esto por FONASA, donde está claro de que no tiene la capacidad para absorber ese alto número de afiliados. ¿Cuáles son los plazos? Evidentemente, eso va a depender de tantos aspectos, pero la mirada de tiempo que tienen ustedes para no llegar a una situación ya de quiebre del sistema, de desaparición del sistema, digamos también. Nicolás, el plazo lo dio la Corte Suprema, dijo que hay seis meses para poner en práctica el método, han pasado dos meses, quedan solo cuatro meses, nosotros sabemos que el mes de febrero es además un mes complicado en el trabajo, por lo tanto, vemos que quedan solo 120 días para tomar las medidas y corregir esta situación, por eso que nosotros estamos levantando esta situación de que hay una crisis y que los plazos van corriendo a una velocidad muy grande y no vemos el día de hoy que haya una propuesta clara que vea, que muestre un camino para eliminar la incertidumbre, la incerteza, darle la tranquilidad a los afiliados, darle la tranquilidad al sistema de salud completo de que va a poder seguir operando en los próximos meses. Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, nuevamente Gonzalo, muchas gracias por estos minutos con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias Nicolás, que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Igualmente, muchas gracias.